El plan parecía perfecto, unos días de relax en la isla tropical de Haená, conocida como la Hawái China, disfrutando de sus playas paradisíacas y de sus compras libres de impuestos. Hasta ahí llegaron masas de turistas, muchos de ellos desde Shanghái, para recuperarse de un traumático confinamiento de más de dos meses. Pero todo empezó a torcerse a principios de agosto. La isla, que solo había registrado un par de casos asintomáticos hasta entonces, ahora ya suman más de 2.500 casos y las autoridades alertan de que el brote está en expansión. Unos 178.000 turistas han quedado atrapados y solo en los dos últimos días han empezado a salir en cuenta gotas y tras haber encadenado cinco resultados negativos. Muchos turistas, sin embargo, siguen encerrados en sus hoteles. Haenán concentra la mayoría de casos, pero los brotes no escasean en todo el país. Es el caso del Tíbet, que solo había contado con un caso asintomático hasta ahora y que el martes se registró una treintena. Las medidas urgentes se incluyen la construcción de tres hospitales y el confinamiento de buena parte de la capital, Lhasa, donde se ha cerrado también el Palacio Potala, la célebre residencia invernal de los Lamas, y que es su principal atracción turística.